Hay un juez Ni ha malo tiempo Que se tarda de poner A todo el mundo en su lugar Por eso Sentía Sentía Que poco la conocí, carajo Tonto me enamoré Que poco la conocí, carajo Que sonso fui a caer Sentía me parecía bandida Pero sabía jugar Sentía me parecía bandida No sé qué terminar Ojalá Que lo que estés buscando Venga más de lo que estás perdiendo Nunca somos tan vulnerables al sufrimiento Como cuando amamos de verdad, Leo Que poco la conocí, carajo Que poco la conocí, carajo Tonto me enamoré Que poco la conocí, carajo Que sonso fui a caer Sentía me parecía bandida Pero sabía jugar Sentía me parecía bandida No sé qué terminar No sé qué terminar Nunca te dejes llevar Por las apariencias Por las apariencias Querido amigo Que el tiempo se encargará Y nos vamos Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando Y siempre contigo No miras a mi paz Jhonny B.J. desde Cochabamba, Bolivia Te amo, papá Raw Music DJs 2022